Y cantea yo yo, y cantea ya ya Permiso pido a los maestros de la magia rústica Antigua y mística ciencia llenar la acústica con música como un titán Poderoso como imán contra otro imán hacer temblar los cimientos de mi pedestal Y en mi costal llevo guardado un tesoro Letras, litros, cantos del oro y no al oro Cuando respiro con el respiro oro y en el sagrado poporo guardo lo que hoy imploro Y oro y en el llorar libera Guardar respeto al viento en un suspiro, revitalizar el cuerpo celestial, profundo instinto animal Lo efímero es la forma, la energía es inmortal En el águerro de Odources, el águerro de Odources, lalón Oí a i a i a Ó lé lé Máistate Mi amai mái de você Ó i a i a Ó i a i a Ó lé lé Májatea, mi amai mai de vosé Mi amai mora en la tea, mi ayata en la madera en el viento Cuando el árbol es la coche, mi ayá Cuando canta el sentimiento, mi ayá Oh Ya Ya, oh Tripleet, Májatea, mi amai mai de vosé Mi amai mora en la madera en la madera en el viento Mi amai pescadita, mi ayá Mi amai pescadita, oh Ya Ya, brazo acé cantinero Oh Ya Ya, oh Ya Ya Oh, lele, más de la tierra, mi mamá y más de vosotros Oh, lele, más de la tierra, mi mamá y más de vosotros Oh, lele, más de la tierra, mi mamá y más de vosotros Oh, lele, más de la tierra, mi mamá y más de vosotros Oh, lele, más de la tierra, mi mamá y más de vosotros Oh, lele, 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 más de vosotros